Hey que tal chicos, bienvenidos de nuevo al canal, y bueno hoy estamos de regreso para ver un poquito del pues hasta donde llegamos en la isla civilizaciones que como ven llegamos pues bastante lejos hay que decirlo, llegamos hasta Akinotem, aunque como tal pueden ver que cuesta 904 gemas y la verdad no creo que lo vaya a completar no me parece que sea buen gasto gastar 500 gemas en Akinotem, y bueno como ya sabrán ya salieron también los premios de la isla civilización parte 2 si no han visto el video se los voy a dejar por aquí en una notita o acá abajo en la descripción, porque bueno los premios que se vienen son bastante bastante interesantes va a estar Exoskeld, va a estar Draza, va a estar el nuevo legendario de tierra Dead Wolf, va a estar el nuevo legendario de agua que es muchísimo más veloz que Tetis y que Varuna y que tiene la congelación de Varuna, así que bueno va a estar bastante bastante bien esta nueva isla que se viene así que estén atentos la verdad, está bastante bien, y algo que también quería avisar es que hubo un pequeño cambio en los tiempos ahora no está dirigido tanto para hacer cada 8 horas, está casi casi dirigido para hacer cada 4 les voy a dejar acá abajo el link de la Monster Wiki para que puedan checar toda esta información actualizada para que bueno no se me vayan a confundir, así que bueno chicos, nada más quería enseñarles eso vamos a ver acá ya, no lo tengo conectado otra vez, me fastidia que se desconecte a cada rato esto bueno vamos a ver, vamos a poner los legendarios que nos dieron en esta isla que fue Lagerchown y fue Lord Mammoth, vamos a poner a los dos para aquí eclosionar espero mañana no salga el reto temporal de... el reto temporal de cruzar, porque la verdad esto me va a joder mucho como ven estos duran ya 50 horas esta es otra actualización que apenas hubo ya todos los legendarios y épicos van a estar durando 37 horas y los legendarios van a estar durando 50 malditas horas hasta los nuevos, los nuevos ya tampoco se van a salvar ya van a durar también 50 horas tal es el caso de Light, tal va a ser el caso de Cabinfish tal va a ser el caso de Deadwolf todos ya van a durar 50 malditas horas así que bueno, no hay que perder tanto la calma y bueno chicos, nada más quería enseñarles esto que era lo que fueron nuestros premios de esta isla y vamos a esperar a la que sigue vamos a esperar la isla Civilización 2 y la isla China que según se rumorea ya sale el día de mañana la verdad nadie tiene la certeza de que va a pasar con esta isla porque no han aparecido premios no ha aparecido prácticamente nada más que el nuevo legendario que va a estar en la isla que es de monedas y que tiene nombre de King va a ser un legendario tierra así que bueno, hay que estar al pendiente de esto voy a tratar de que si sale algo de información se las traiga y si mañana sale la isla China mañana mismo subo el video para que chequen cuáles son los premios así que bueno chicos solo era esto prácticamente un pequeño informativo así que ahora sí chicos me despido nos vemos en una próxima ocasión cuídense mucho y hasta luego